Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guadaño y estamos acá los tres autores del libro Entre Buenos Aires y Madrid, coautor realmente, soy entre dos figuras, Juan José Cebrelli que está a mi lado y Blas Matamoro que está en Madrid. Así fue, Entre Buenos Aires y Madrid, en este mismo estudio grabamos con José en tu biblioteca y Blas allá estás en tu residencia, ¿en dónde eras? ¿Qué estabas? En el barrio de Aluche. En Aluche, así que bueno, así fue como se hizo el libro, que es un libro en el que, bueno, ustedes hablan de un siglo que pasó recién estaban hablando de cada uno era de un siglo distinto. Hablamos con Juan José que el mundo se despuebla que ya Juan José, por ejemplo, interlocutores no tiene. No tiene quien hablar de música clásica, no tiene quien hablar sobre tango ¿A vos te pasa lo mismo, Blas? No puedo hablar sobre novelas porque ya no se lee. Claro, antes teníamos el problema de quién leyó Lolita, por ejemplo, y no sabíamos quién la había leído porque queríamos ver cómo terminaba. Claro, vimos en televisión, dieron dos versiones de Lolita, la inglesa y la norteamericana y son distintas, terminan distinto. Yo quiero saber cuál de las dos es la del libro. Nadie leyó la leyó Lolita. El libro más leído del siglo XX, más leído en el mundo del siglo XX. Hoy no encontrás un lector de Lolita. Bueno, habrá que hacer de los lectores de novela y la gente que vamos al cine una especie como de club, de jugadores de bridge. Exacto, de club, para rememorar. O de ajedrez, una cosa así. Sí, sí, sí. Es lo único que queda. Pero no encontrás quién es que le forme en ese club. Vos, yo y dos o tres más que quedaron. Somos sobrevivientes. Convencete, somos sobrevivientes. Yo más que vos todavía porque tengo más años. A ver, pero es que justamente Juan José se angustia porque no puede hablar con nadie sobre Carnet de Baile, por ejemplo. Una película del 30. No sé, Blas, seguramente la has visto. Sí, por supuesto que la has visto. Bueno, te pasa... Te puedo decir el elenco. Si querés te digo lo mismo. Bueno, pero ¿tenés esos interlocutores en tu vida cotidiana? No. No, yo... No, vamos a ver. Sí, en un antiguo editor mío, por lo menos me escuchaba en materia de cine francés y se puso a ver películas de la época. Lamento porque se quedó con mi vídeo de La perla de la corona de Sashaguitri, que es una de mis obras favoritas, porque además ahí sí que si no filma determinados dinosaurios del teatro de la época, desaparece. Sí. Sale Cecil Sorel, sale Leanne de Puyi, imagínate que era la única manera de que se conserve algo de esta gente. Sale Hermete Zacconi, que era un gran actor del teatro italiano, pero claro... Todos muertos, todos muertos. Incluso el director de la película. Sí, bueno, sale él, el Sashaguitri también, pero bueno. Quiero decir que hay gente dispuesta a este tipo de cosas. Y además hay materiales dispuestas. Hoy ver cine antiguo es mucho más fácil que cuando yo tenía 15 años. Pero, ¿con quién lo ves, Blas? ¿Con quién hablas sobre eso? ¿Con nadie? Es más fácil, pero nadie acude, nadie usa esas facilidades que tenemos, no para ver cine solamente, sino para escuchar música. Las facilidades que tenemos hoy para escuchar toda la música del mundo, de todas las épocas. No la tenían cuando yo tenía 15 años, cuando yo empezaba a escuchar música. Pero nadie escucha eso, escucha el rock. Hoy tenés toda la música. Incluso podés ver los conciertos por televisión. No sé si vos tendrás un canal que se llama Alegro acá en Buenos Aires. Yo puedo escuchar todos los conciertos que se transmiten en el mundo entero. Pero somos cuatro o cinco gatos locos los que lo vemos. Ese es el tema. Yo no estoy en contra de la técnica, mientras la técnica sea un medio y no el fin. En cambio acá se ha convertido en el fin. Porque como medio ya no existe porque nadie lo usa para el uso que debe tener. Que es escuchar música, ver películas, etcétera, etcétera. ¿Entendiste lo que dije? No, la técnica sin finalidad. No, no hay fin. La técnica es un medio. Pero si neta no es un fin a lo que te lleve ese medio, no sirve para nada. A mí me gustaría hacer un contrapunto acá. Juan José toda su carrera renegó de una parte de la Escuela de Frankfurt, de la Eléctrica de Ilustración, por ejemplo, y de Horkheimer. Hoy lo reivindico, algo. Hoy reivindicas la industria cultural, el artículo y la razón instrumental de Horkheimer. ¿Vos ves un panorama similar en ese sentido, Blas? Similar sí, porque cultura de masas, industria cultural ya había en esa época. El cine forma parte de la industria cultural porque es una producción industrial naturalmente, no es el teatro. El teatro puede consumir bienes culturales, pero la actividad del actor vivo en una escena no se puede industrializar. Pero en el cine sí se hizo. Pero no sé si el problema no es filosófico, por lo que dice Juan José. Cuando el medio se convierte en fetiche, se transforma en fetiche. Y esta conclusión del instrumento que se convierte en fetiche y se cree que es bueno porque es instrumento, eso, claro, es un error lógico grande. Pasa también cuando se confunde la técnica con la ciencia. La técnica es un instrumento de la ciencia, pero no la puede sustituir. Ni mucho menos someter las ciencias generales para que progresen los medios técnicos para conseguir que un objeto se pueda reproducir más fácil y que se pueda vender más barato. Ahora, con este ritmo y que es el mismo con el que se hizo el libro, y recién me gustó porque vimos a un Blas casi bungeano, diferenciando acá en esta cuestión entre ciencia y técnica, pero con este ritmo que se hizo el libro, me gustaría saber qué reflexión, ahora que el libro está en las calles, entre Buenos Aires y Madrid, que se habla de industrias culturales, de productos culturales, cuando hablábamos que ya no existen. ¿A qué públicos le estamos hablando? ¿A qué te referís que ya no existen? Bueno, como estamos hablando sobre... El cine existe, lo que no existe es un público. Bueno, justamente, hablamos, por ejemplo, de Blackie. ¿Quién recuerda a Blackie? ¿Quién recuerda a los Gobi en el tango? O sea, ¿cómo reíben esta experiencia del libro? ¿Al leerlo? ¿A hablar con quienes leyeron? ¿O quienes lo leyeron, digo? A quienes los conocen, son poquitos, y dentro de poco no va a haber nadie. Cuando me muera yo, no va a haber nadie con quien hablar. Ni que se recuerden de eso. ¿Alguna vez apareciera la palabra Blackie, ahí perdida en toda una rebusca? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? No les interesa. Bueno, pero... Se morirán definitivamente. Bueno, pero está en el libro. Entonces, es como que es la recuperación de un pasado realmente fenecido. Sí, ese es el propósito. Pero no todo, no todo está en el libro. Blackie no está en el libro. Sí, sí está en el libro en un momento. ¿Está en el libro? Sí. Ya que citás a Blackie, la Argentina, claro, no tiene medios para, por ejemplo, tener una memoria de lo que es el jazz histórico en la Argentina. Porque si eso existiera, aparecería ella. Claro. Luis Blu, por ejemplo. Y aparecería Eduardo Armani y Don Dean. Don Dean, fantástico. Santa Paula Serenaders. Sí. Santanita, ritmo en el alma, todo eso, eso da para enciclopedia. Si uno quiere escuchar la historia del jazz norteamericano, sí que tiene material. Sí. Entonces, es claro que en la cabeza de nadie van a aparecer todos los nombres, pero no importa. Recordemos que Sergio Pujol ha hecho una historia del jazz en Argentina. Sí, esa está bien. Sí, esa está bien. En el cine. Sí, que ibas a ir. Sí, la radio en la Argentina. Es decir, los programas de radio cómicos, característicos, radionovelas y todo esto. Él investigó eso, investigó el jazz y después investigó personajes singulares. Por ejemplo, María Elena Walsh tiene un libro sobre ella. Pero esa es más cercana. Esa todavía no está de todo muerta. Sí, pero es más cercana, pero es medio siglo para atrás también, ¿eh? Sí, medio siglo para atrás, sí. Pero escribió el libro, sí. Está menos muerta que otros. Yo quise, en un momento dado, se me había ocurrido escribir una historia del radioteatro de la primera época, no de la última época. La última época todavía se recuerda. Todavía hay radioteatro. La primera, sí, radioteatro, pero no pude. No existen los libretos del radioteatro de Mecha Caus, de Carmen Valdés, de Olga Casales-Pilson. No existen. Yo recorrí, recorrí, me metí en los ambientes. No hay. Se desaparecieron, los quemaron, los tiraron a la basura. No podés escribir una historia. En Inglaterra, la historia de la literatura inglesa que tengo yo, una historia común, publicada por el Fondo de Cultura Agrónica. Bueno, hay un capítulo dedicado al radioteatro, por ejemplo. Un capítulo entero dedicado al radioteatro. Recientemente se editó un libro de radioteatro en Argentina. ¿Dónde? Sí, yo. El radioteatro en Argentina, pero uno solo. Uno solo, estoy seguro que yo tendría que ojearlo, pero estoy seguro que empieza en la segunda mitad. Conocí un par de personas. Uno fue el Gordo Rivera, Jorge Rivera, que murió, que ha hecho con la Fleur una historia de la literatura policiaca en la Argentina. Él intentó hacerlo. Y otro personaje que es de la Academia del Tango, ahora no me puedo acordar del nombre de él, pero nos hemos visto acá en España y nos hemos visto en Buenos Aires. Y lo que me dijo es que las familias, algunas conservaron baúles con estos papeles. Y que haciendo una especie de investigación detectivesca por los descendientes de, no sé, de Clara Geolbert-San... Yo lo hice, yo con Clara Geolbert-San lo hice, nadie me supo decir dónde está. Claro, porque ellas mismas, digo ellas porque eran mujeres las que escribían ahí, y Silvia Guerrico también escribía a Radio Teatro. Vecina mía, vecina mía, vecina mía, yo la veía escribir por la ventana. Sí, me podías haberla por lo menos robado. Sí, en aquella época, en aquella época ni me interesaba, me interesa hoy que ya están ni los huesos quedan de Silvia Guerrico. ¿Te das cuenta? Sí. En esa época no se me ocurría que eso podía ser un material que iba a desaparecer para siempre. ¿Qué sé yo? Sí, no sé, eso va a aparecer por casualidad, de pronto en una casa de campo, donde iba a pasar los veranos no sé quién, Villalba Welch o César Tiempo, y entonces aparecen en un baúl, o en una de esas roperos portátiles, un montón de papeles, y a lo mejor algo se puede sacar. Alguna casa parezca vieja, pero muy difícil, porque la gente tira eso, tira porque no tiene espacio, lo tiran. Ahora, por ejemplo, Juan Carlos Quiape era de mi barrio, y vivía en una de esas casas inmensas de 1900, de esas casas con dos patios y con fondos. Yo creo que, claro, a mí no se me hubiese ocurrido, yo leía a Tomás Man en el Parque Avellaneda, no iba a leer a Juan Carlos Quiape, porque además en mi casa si yo ponía chispazos de tradición, mi madre, que era una mujer de buen gusto, decía, quita esa porquería, que es una vulgaridad buena, cholada, sacar de mi... No, no, no había que oír a chispazos de tradición, había que oír a Misha Ortiz y López Lagar haciendo las cumbres borrascosas a las 10 de la noche. Bueno, pero no esas vulgaridades de los chispazos de tradición. Chispazos era la época de mis abuelos, no mi época. Yo me enteré, sí, que hay alguna cosa visto, y hasta he conocido a un actor típico de chispazos en el café donde me encontraba con mi primer editor, que es un café viejísimo. ¿Con Jorge Álvarez? No, que es Jorge Álvarez. ¿Con Pepe Nú? No. ¡No! Pepe Nú fue su primer editor. De ninguna manera, con Schwarz. Con Schwarz. Con Schwarz. Nos encontramos en un café que era típico de la década, con los elementos típicos de esa época. Bueno, nos encontramos ahí, y ahí iba Churrinche, que era un personaje... Un personaje de chispazos de tradición. Un cómico, se llamaba Churrinche, le llamaba Churrinche. Y estaba en la mesa al lado nuestro. Yo podía haberlo agarrado, pero en esa época, mira Churrinche. Y no se me ocurría ponerme a hablar con Churrinche. Y hoy sería una joya. Escribiré un artículo sobre Churrinche. No, te contarían, por ejemplo, Nazareno, Cruz y el Lobo. Esa era la herencia de chispazos de tradición. De chispazos de tradición, sí. Todavía, es decir, el telón sonoro era ese. Era el pericón nacional grabado por chispazos de tradición. Y después estaba la compañía de Juan Carlos Chape, que hacía versiones muy breves para llevarla a los teatros de la provincia de Buenos Aires. Los teatros de la capital no se daba eso. Sí, en el Variedades, no iría, tan bajo no había caído. Pero en el Variedades, de mi barrio, daba Mecha Caus. Yo fui a ver la Mecha Caus en un radio, hacían el mejor radio teatro del año, después lo hacían en teatro. Con el mismo elenco, todo. Ahí trabajaba Mecha Caus, trabajaba Ilde Pirovano, que era la mujer de Orestes Cabiglia, y que Orestes Cabiglia era el que dirigía, los dirigía a todos, haciendo ese teatro. Algo llegué yo, hasta ahí llegué a ver el teatro, el radio teatro en el teatro. Pero, bueno, esos llegaron porque Orestes Cabiglia era un tipo más que trabajaba en cine, y por esos motivos se rescató. Ahora, yo pregunto, ¿no? Fuera de esto, ustedes que efectivamente vivieron esa época, ¿cuál es el valor histórico de recuperar todo esto? Pero el valor histórico de un fenómeno de masas. Mi abuela materna, por ejemplo, lloraba porque terminaba un capítulo del radio teatro con una nena que se perdía en la ciudad, con una cucharita en la mano y que era mojada por la lluvia. Mi abuela lloraba porque no podía saber si la nena se iba a salvar o no. Esta cosa formaba parte del imaginario cognitivo. Es decir, podés hacer una historia de las emociones, sin olvidar que Norbert Elías justamente dice que una civilización se caracteriza por la retórica de las emociones. Es decir, por el cómo se permite o se prohíbe expresar los sentimientos. Y eso ha dado lugar a la literatura, por ejemplo. Es decir, una civilización se caracteriza por los sentimientos, cómo los codifica y cuáles está permitido expresar, cuáles está prohibido, cómo se deben, los que están permitidos deben expresarse, etcétera, etcétera. Entonces, mi abuela llorando por esa nenita forma parte de la historia de la expresión del sentimiento. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no estamos cayendo casi como una cosa de decir, bueno, pero en ese sentido, las cosas de la vida, hoy podríamos decir que una novela, las soap operas, las de Estados Unidos, las novelas más cursis que pueden haber, también tendrían que formar parte de este repertorio histórico para ver cómo se vivía en el 2022, digamos. Sí, yo te digo, yo he visto, entero no, pero he visto, porque me llama la atención el hecho de que sean, el dato que voy a dar de momento, he visto serie, una portuguesa, una portuguesa, una colombiana, una muy corta italiana, todas con nombres de dos varones, fulano y mengano. Eran todas las historias protagonizadas por una pareja de hombres. Y tienen prototipos. ¿Haciendo de hombres o haciendo de mujeres? No, 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 dos hombres homosexuales. ¿En qué país? Que viven... Portugal era uno, se llamaba El Beso del Escorpión, después tenía otro colombiano que se llamaba Sombras del Paraíso. Sí, bueno, pero ese es como el folletín, ¿no? Son folletines. Claro. Sí, pero ¿por qué en el 2022 hay folletines prototípicos? Porque se repiten los problemas, se repiten las soluciones, se repiten el aspecto físico de los hombres que tienen parecidas. ¿Por qué en 2022 el folletín está protagonizado por la relación entre dos hombres? En 1960 esto era totalmente imposible. En 1910 había la novela de Álvaro... Como se llama Álvaro Tizana, el letrista de Coplas y de también algún otro escritor español. Había novelas sobre la vida de homosexuales. Y eran novelas del homosexual mártir en los bajos fondos. Esta no, esta es la historia de los portugueses, son dos pilotos de acción. Álvaro Retana se llama, el que te quiero visitar, novelista de 1910. Es decir, no hay ningún tipo absolutamente, para nada, son historias de amor, pequeñas burguesas... Cursis, Cursis. Bueno, no estoy, no, pero estoy, no estoy juzgándola del punto de vista del valor literario o teatral que puedan, no. Sino como prototipo de algo en lo que cree una masa que consume. En todo el mundo, porque esta serie portuguesa hay que traducirla, hay que traducirla en inglés, hay que traducirla en español, en francés, etc. Y bueno, la que viene de Colombia no viene de un país súper desarrollado y hiper sofisticado. No, para nada, no. Porque en la Argentina debe haber también esto. Obvio, sí, sí. No, en el periodismo, sí. Juan José Soisa Reilly, por ejemplo, ha escrito artículos enteros sobre la princesa de Borbón, que era un famoso homosexual vestido de mujer que robaba y demás. Hace poco, justamente en radio hablaron, habló un periodista que no tenía suficiente cultura antigua como para decir que eso era algo que no se sabía. Sí, se sabía, yo lo sabía. Incluso lo cito en Buenos Aires, Vida Cotillana y Alienación. Hablo de la princesa de Borbón y demás, de la homosexualidad de esa época, que era algo muy distinto. Del transvestismo de esa época, incluso. Pero eso, bueno, periodísticamente puede existir. Pero lo que no hay es un disco o una película de la princesa de Borbón, por ejemplo. Eso no lo hay. No, no, yo lo que intento decir es que... En España se hizo Flor de Otoño. El equivalente español a la princesa de Borbón es Flor de Otoño. Flor de Otoño. ¿Y qué hay de eso? ¿Cómo? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que se encuentra de Flor de Otoño? Hay una película con José Sacristán haciendo de Flor de Otoño. Ah, una política. Una película. Sí, que se hizo en los años... Cuando yo vine para acá, 70. Cuando el destape se destapó eso. Pero claro, yo me refería a otra cosa. Es decir, no es lo mismo mostrar en una crónica periodística, homosexual pintoresco, como es un señor que se viste de mujer, que contar la historia de dos pilotos de aviación que son dos muchachos como cualquiera otro, ¿no? Que tiene su problema de pareja, de tercero, de que uno quiere tener hijos y no quiere tener con papá. Todos los problemas de relación que pueden tener dos hombres. Es decir, el equivalente a la historia entre el muchacho y la chica de 1930. Claro, yo lo que digo es qué valor histórico, ¿no? Tiene en... O sea, hicimos un libro entero en el cual se habla sobre cosas que han desaparecido. El cine, el teatro, la radio, el tango, como se lo conocía todo eso, ha desaparecido. ¿Cuál es el valor histórico entre Buenos Aires y Madrid de recuperar todo esto? Y bueno, es tener historia, es tener memoria. Y además, rememorar ciertas constates del imaginario argentino que vienen incluso de los años de oro. Ya en los años de oro lo que hay en la Argentina es un precoz sentimiento de decadencia y cuando no tiene nada que ver con lo que era la Argentina del 80 en adelante. Pero, por ejemplo, la crítica que Sarmiento hace a la inmigración, diciendo que el experimento migratorio en la Argentina ha fracasado, porque lo que necesitábamos eran obreros de origen germánico o anglosajón, es decir, alemanes e ingleses. Y los que nos han venido son campesinos napolitanos y gallegos, que además tienen toda la historia de la novela picaresca detrás y del dinero fácil, demuestra, esto lo dice Sarmiento, demuestra que el proyecto migratorio en su programa ha fracasado. Que la copia de Europa es una copia de mala calidad, que el pastiche sudamericano no deja de ser un pastiche. Y la reacción nacionalista de decir que este país se ha estropeado porque en el siglo XIX era un país hispánico, criollo, heroico, de gente que hizo la guerra de la independencia y las guerras civiles. Y ahora se nota que es un país de etanos, de gallegos, de judíos y de armenios que a lo sumo vienen a trabajar. Quieren vivir en paz y ganar dinero. Bueno, pero igual esta idea de decadencia es algo que yo no sé. Por ejemplo, en la visión de Juan José, yo creo que sí ves un mundo decadente desde mitad del siglo XX para acá. Yo quiero que ves eso. No sé si es la visión de Blas. No, un poco más. Un poco más. Sarmiento muere en 1888. No, no, entiendo, pero esa idea vieja de la decadencia, yo creo, Juan José, que la tenés. Yo creo que para vos el cine... Bueno, ¿en qué sentido ves una decadencia? Decadencia, bueno... En cine, en música, en ese tipo de cosas, ¿no? Que son las que hemos tenido en el libro. La técnica ha matado la parte cultural. Hoy hay mucha más tecnología, pero no hay el mensaje que puede dar ese medio cinematográfico o de otro tipo. La música, lo mismo. La música, hoy hay una técnica extraordinaria, pero para escuchar música antigua, que no era imposible, la música del barroco, por ejemplo, pudo ser escuchada recién cuando aparece el longplay. Recién. Ahora, ¿hay más gente que escucha música clásica hoy, barroca o clásica o romántica o moderna del siglo XX? No, hay menos gente. La gente escucha el rock. Las multitudes escuchan el rock o el rap o cualquiera de esas basuras. Es así. Cuando hoy hay más posibilidades de... Pero los que usamos esas posibilidades somos una minoría pequeña. Por eso es decadencia. Porque somos una minoría pequeña los que leemos esos libros y escuchamos esa música y vemos ese cine. Pasando el limpio. O sea, el rock es decadencia, el cine actual es decadencia y habías dicho después, ¿qué más? Bueno, básicamente el rock y las nuevas películas son decadencia. ¿Coincidís con eso, Blas? Bueno, yo no compararía el rock con el barroco. No tiene nada que ver. Yo quizás nunca se ha escuchado más música barroca en el mundo que ahora. Porque pensemos que hay... Desde el low play. Pero lo que es una minoría hoy, con 7.500 millones de seres humanos, es una minoría mucho más abundante que cuando en la humanidad había 2.000 millones de seres humanos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es una minoría mucho más abundante. Y no sé, ahí habría que hacer números y ver exactamente qué es lo que pasa. Pero no sé si la gente que va a un concierto de rock es gente que tiene un acercamiento a la música comparable con el que va a un concierto de música así llamada clásica. Bueno, pero ¿cómo podemos medir ese acercamiento? Es una cuestión enteramente subjetiva. Claro, en relación al número de habitantes, sí. Ahí es muy negativo. Vos tenés razón. Pero la evidencia es que un concierto de rock lleva un público infinitamente mayoritario que lo que lleva una ópera, por ejemplo. Bueno, pero eso también pasaba hace 100 años. Es decir, la gente que iba a bailar a bailes de carnaval, la música que tocara, era mucha más gente, enorme cantidad de gente más por la que iba a un teatro de ópera. La comparación podía hacerse en ese sentido. Lo que pasa es que ahora, claro, un concierto de rock puede estar con 200.000 personas. Ahí, no sé si escuchando, pero por lo menos asistiendo. Asistiendo. Es un fenómeno que no lo podés comparar con ningún fenómeno musical del comienzo del siglo XX o del siglo XIX. No, yo en materia de ópera lo que más he visto en Verona 25.000 personas. Que me llamó mucho la atención. A lo sumo, lo que no está en la ópera y si está en el rock o quizás está en la ópera pero con menos talantes, es el líder carismático. Eso en el rock se ve mucho más, en la ópera menos. O sea, está el libro. La Calas es el último. Claro. Qué bueno, justo Blas tiene un libro ahí, ¿no? Hay Plácido Domingo, por ejemplo, o Pavarotti, son personajes de los medios de masa. Sí. Toscanini. Ayer justamente vi por televisión un documental de Toscanini. Aparece Toscanini, los nietos, los hijos, todo en la casa. Esas cosas no... Algo quedó, algo quedó. No, en el cine es curioso porque había grandes directores de orquesta que fueron estrellas de cine. Por ejemplo, Stokowski. Ah, sí, la fantasía. Pero hay una película que se llama Carnegie Hall y el primer actor es Bruno Walter. Bruno Walter fue un gran grandísimo director de orquesta, pero no era un actor. Sí. Cantantes de ópera que han hecho carrera en el cine, por ejemplo, Jeanette McDonald y Nelson Eddy era cantante de ópera. Sí, sí. Eso se veía en todos los barrios del mundo. Lauris Melchior, el grandísimo tenor wagneriano, hizo películas musicales, en una me acuerdo con Grace Moore o con una de estas sopranos juveniles y era un tenor de ópera que cantaba Wagner. El cine consumía ese tipo de personajes. Sí, pero en pequeña medida y en países como Alemania e Italia que eran países muy musicales. Bueno, pero vamos a ver y de Libertad Lamarck ¿qué me decís? Ah, Libertad Lamarck que cantaba equivalente a Jeanette McDonald no cantaba menos. Ojo, era una voz muy, muy hecha. Y José Mojica también fue un cantante de ópera. Sí, pero menos. Hizo pocas películas José Mojica. Yo lo que creo acá es que hay una idea de... Libertad Lamarck que es un fenómeno aparte que había que ponerse a estudiar. Yo creo que acá hay una visión en la cual se analoga rock a... Primero, como vos lo analizás, Juan, no necesariamente saber cantar, no necesariamente tocar instrumentos y para vos eso que se pasen las radios y que en lo que vos considerás programas sofisticados se pase rock para vos eso es un signo de decadencia. Entonces, ¿cuándo se debería pasar otra música? Bueno, es esa... Absolutamente se pasa rock. En los programas que yo escucho los programas periodísticos que no son programas berretas, digamos, programas periodísticos buenos, buenos programas periodísticos, cuando tienen que hacer un alto, una pausa, te ponen rock. No se les ocurre poner... Claro, ese es tu síntoma de decadencia. Eso es tu síntoma de decadencia. Yo fui a un programa de... Jorge Lanata, de Jorge Lanata. Sí. Porque había comido con él, habíamos cenado con él, un café, con Beatriz Arlo. Y yo había comentado que me escuchaba todos sus programas, me gustaba mucho, pero que tenía una falencia muy grande que era la música que pasaba y que era horrible. Y él me dijo, bueno, vení, vení. Vení. Te invito a un programa la semana que viene y vos traete la música que habría que pasar. Y efectivamente fuimos. Yo me acuerdo que me pasé horas enteras buscando en mis discotecas algo que pudiera durar cinco minutos, porque más de eso no me voy a nadar. Yukéling, entonces busqué, no busqué, un tang, busqué, logré juntar tango y jazz en un solo disco, que además es un disco inédito porque no tiene, no era un disco comercial, es un disco grabado cuando Dizzy Gillespie vino a Buenos Aires y grabó en el cabaret de Osvaldo Flazzi. Entonces cantan los dos, tocan los dos en Vida Mía. Eso es un disco pero extraordinario y además curioso porque no hay, no se puede ir a comprar. No, pero sale, lo usa la película Plata Quemada. Cuando pasan los, sí, toca la, yo enseguida y lo oí, pero esto es Vida Mía con Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, bueno, yo no sabía eso. Bueno, eso para resumir tango y jazz. Y para resumir música clásica que puse, puse un fragmentito de Béla Bartók. Sinteticé en diez minutos todas las moves, jazz, tango y música clásica. Bueno, lo escucharon tranquilamente. Ah, y después me despedí así con un, 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 algo que nos gustaba a, a Sarlo y a mí que era Bola de nieve con una cosa así de, de, de final divertido. Bola de nieve. Bueno, quedó así, quedó así. ¿Vos te crees que alguna vez volvieron a repetir eso? Pero, nunca. Pero estamos hablando de una rara. Quedó como una rareza, como una locura mía, como una extravagancia y nada más. Nunca más se hizo eso. Pero es lógico que no pase eso. Es lógico. No, pero estamos hablando de la vida real. En la vida real no se pasa eso. No te pasa eso, sí. Bueno. Pero sí, pero son gente como Lanata, que es un hombre curioso, que, que ha leído algo, alguna cosa ha leído, eh, cierta cultura, pero por nadie. ¿Por qué razón pondría eso Jorge Lanata? Pero bueno, en fin, este, en fin, bueno, la reflexión de Blas sobre esto. Siguió dando la misma basura de siempre. El rock, el rap y toda esa basura. Bueno, está bien. Blas. Y hay que ver que en la época de oro de la radio en la Argentina, las grandes emisoras tenían una orquesta. Y esa orquesta de pronto acompañaba a Walter Giseking, que tocaba el piano, a Renata Tebaldi, que cantaba un concierto de ópera. Y si no, ponían, yo recuerdo haber escuchado algunas operetas traducidas al castellano, operetas austríacas o centroeuropeas o operetas alemanas o francesas, aprovechando, con cantantes locales, aprovechando el hecho de que habían orquestas estables en determinada radio. Hoy es imposible pensar que hay una radio comercial. estoy hablando de radios comerciales, ¿eh? Pensar que una radio... Y radios no comerciales tampoco, ¿eh? ¿Eh? Y radios no comerciales tampoco. Vas a escuchar una opereta cantada por, por, qué sé yo, por... Bueno, a ver, está Radio Nacional Clásica. Está Radio Nacional Clásica. En España sería Radio Clásica, sí, Radio Clásica, por excelencia. Y hay radio, sí, comerciales también tienen programas de música clásica. No, acá lo único que tenés para escuchar ese tipo de música y de vez en cuando es el canal Alegro. En el canal Alegro, sí, ahí podés escuchar esas cosas, podés ver documentales sobre, sobre Toscanini, sobre Stravinsky, eso, eso, eso está bien. Ahora, pero parece como si hubiese un pasado, que son los 30, 40, 50, donde la música de masas parece que fue la música clásica. Yo dudo por eso, dudo que sea así, o sea, parece que el panorama que se está pintando es ese, no, al revés, es una música siempre fue de minoría. El cine divulgó la música clásica. Como banda sonora. Sí, como banda sonora, una película como Fantasía está basada en la música. Sí, pero la Fantasía es una aguja en el pajar. una aguja en el pajar. No, no, no había, no era muy común. Después hubo grandes músicos que hicieron, que hicieron música para cine. Borricones, rota, ¿no? Sí, rota, claro. Pero, pero, bueno. Habría que, ah, óperas en el cine se hicieron siempre. Óperas filmadas, sobre todo en Italia, se hicieron siempre. Y, después había películas como El sueño de una noche de verano de Max Reinhardt, que es la música de Mendelssohn arreglada por Corgol para que encaje por la duración de determinadas escenas. Pero, bueno, es la música de Mendelssohn. Son excepciones que confirman la regla. Sí, si no, no era normal. No llegás. Vos diste una y yo di otra y no llegás a diez películas que hagan eso. Pero que yo creo que esto nunca fue una música de masa, siempre fue una música en todo caso. pero el cine sí era un arte de masa. Pero nadie bajaba, nadie iba, o sea, nadie salía diciendo qué buena composición que escuché en tal film noir, por ejemplo. No creo que esa expresión sea común. Yo los cuentos de Hoffman las vi en cine de barrio, de Flores. Sí. Una ópera de una versión en Espléndida que hay de, como se llama, los que hicieron el lirio negro y las zapatillas rojas. Ah, de los amoces. Sí, de Burger, Burger, ¿cómo era? Sí. Sí, Burger, no me acuerdo. Pero sí, son... ¿Qué hizo Beeping Tom? Sí, bueno, pues esto, esto se veía en una película no de fondo, la daban de relleno, pero, porque daban tres películas, pero una era esta, y yo la vi un par de veces porque era ya muy aficionado a la ópera, conocía que el director era Thomas Bicham, que eran unos grandísimos directores de ópera de la época, y salía haciendo de mimo Leonid Massin, el famoso bailarín, ya era un hombre de edad y no bailaba, pero hacía un personaje de mimo. un milagro. Sí, también había, también había el caso de grandes músicos que hicieron música para cine que después se convirtieron en piezas de los conciertos, por ejemplo, el caso de Laura. El autor de Laura, una de las melodías más bellas del siglo XX, era un músico clásico, hizo esa música que se pasó a la historia, después lo tocaban en la sinfonia, un poco el caso de Astor Piazzolla, un antecedente de Astor Piazzolla. O Schifrin. ¿O quién? O Lalo Schifrin, quizás. O Lalo Schifrin, pero en menor medida porque no fue tan divulgado. Pero ese es un caso formulario. Ahora no me acuerdo el nombre, pero un gran concertista que hizo esa música para cine, Laura, que se convirtió en un hit de los hits. Todavía hoy se escucha. Bueno, esos son casos aislados. Adorno escribió un libro sobre la música en el cine. Adorno y un músico que no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí. Y bueno, después el caso de Aisestein. Aisestein utilizó Prokofiev, Iván el Terrible y Alejandro Onesquist. Y en Que Viva México utiliza nada menos que a un autor latinoamericano que a mí me encanta, que es este... ahora me olvidé el nombre. No recuerdo, no recuerdo el... ¿Cómo? No recuerdo al compositor de que era... Es un escritor, un músico cubano. Ya sé quién decís. Sí, no, pero ahora no lo tengo en la cabeza, pero sí, pero sí. Buenísimo. Un autor cubano que es un gran músico, un gran músico. Lepona. 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 Lepona, sí. Fue a... Cuando fue a París fue a verlo a Rabel y Rabel le dijo toque en el piano alguna cosa suya y Rabel se quedó encantado con lo que escuchaba. Ese era un gran músico, mucho mejor, mucho más, mucho más que... O a la altura del mejor músico de tango, a la altura de Decalo, por ejemplo. Y tal vez mejor. Bueno, tiene Zarzuela, Opereta, Marialao, Marialao, el Cafetal, tiene Rosa la China, por lo menos las tres se siguen haciéndose. Sí, sí, sí. Un gran... Nadie se acuerda hoy de Lejona. Nadie. Pero, ¿quién se acordaba en ese momento? Bueno, o sea... No, era famosísimo. Yo digo siempre que la primera música que escuché en mi vida, en mi vida, todavía no iba a la escuela, la escuché porque ni siquiera en mi casa porque había una casa que tenían discos que no era común tampoco. Y la escuchaba fuerte y yo iba al patio y escuchaba esa música que era Damisela Encantadora. Y me quedaba encantado. Bueno, es una voz... ¿Quién se acuerda hoy de este hombre? No, este tocaba por la radio. Los Lejona, la Escuela de Cuban Boys. Sí, la Escuela de Cuban Boys fue una orquesta creada por él, pero él se aburrió un año, tocó él, se aburrió y se la dejó a los músicos y él se fue. No tenía ganas de estar ahí dirigiendo la orquesta. Y el conjunto siguió llamándose Lecora Cuban Boys, pero ya sin Lecora como director. Esa es la historia. Yo, afortunadamente, conseguí unos discos de Lecora. Son maravillosos. claro. Tiene grabaciones él y a cuatro manos con la hermana, que era una gran pianista también. tocaban a cuatro manos o a dos pianos en música de él. No, yo creo que tuvo una compañía, yo no la llegué a ver, pero he visto fotos que apareció también en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires tuvo un... era muy popular en Buenos Aires. Claro. Lecora, sí, enormemente popular. y Aisestein toma a Lecora Siboney como música de fondo de Que Viva México. Es decir, que de toda la música que pudo rascar Aisestein para esa película, que es una película latinoamericana y que Aisestein no era, tenía tanta cultura, él hizo una música de Lecora. Bueno, pero entonces se puede deducir que el cine actual no utiliza música entre comillas culta. Porque no hay, ¿cómo se llama? No creo que sea así. Culta popular, es decir, eso es un género desaparecido. Hoy no hay música popular, culta popular como la había en la época de oro del jazz, como en la época de oro de la música latinoamericana, como es este hombre que acabo de citar, o como es en la Argentina Fresedo, por ejemplo, o de Caro, el pianista. ¿Cuál? Se desapareció. Yo escucho sistemáticamente, a lo mejor, todos los días, cinco minutos de pop. Y musicalmente es de una pobreza franciscana. Está bien. Bueno, pero antes también había música pop, pero que no era pop. No, es incomparable. Comparar a Ernesto Lecuona con eso. No, estoy comparando de nuevo, por ejemplo, a los Gobi. El dúo Gobi era un dúo muy popular, que hoy podríamos decir que es pop, y es lo que se escuchaba en ese momento en la radio, y hoy este... Pero tenías eso y tenías al lado a De Caro y a Fresedo, que eran grandes músicos. Y hoy bueno, estarán los grandes músicos, hoy estarán los grandes músicos, en todo caso, del rock. No, ¿cuál? No, no hay grandes músicos. No, no hay grandes músicos. No hay grandes músicos. Yo me esfuerzo por escuchar eso. Me esfuerzo. Yo a mí me hago lo mismo. Yo te pongo un disco de... Es muy pobre. Es de una pobreza. Los cantantes no tienen voces formadas. Y no sugeren... No tienen voces, no saben modular, no tienen... la música carece completamente de armonía y de melodía. No, 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 no. Es incomparable. A eso es lo que me refería. Ustedes en el rock sí ven una decadencia a partir de los 60, digamos. Ahí. Sí, porque antes de los 60 el podio... Pero era una ínfima minoría porque en el tango también la mayoría... Como odio, sí. Pero yo pretendo que haya... No pretendo que haya... Pretendo que haya una minoría de músicos populares que uno pueda escuchar. Hoy no la encuentro. Y lo escuchás a grandes periodistas que te dicen, por ejemplo, que este hombre... ¿Cómo se llama? Por Charlie García. Charlie García es algo espectacular. que es un gran músico y se quedan todos admirados. De los grandes periodistas. No de los mamarracheros. Grandes periodistas. Bueno, es otra generación también, ¿no? Es una generación que se crió con Charlie García. Pero bueno, tenemos músicos argentinos como Javier Malosetti o el padre, Walter Malosetti. Yo creo que hacen música que se podría llamar rápidamente como popular. ¿Vos los escuchás a esos Blas? No. Están los Blas que yo no los conozco. Yo tengo muy poco y escucho por radio española porque pongo de pronto la radio serie para escuchar las noticias y de pronto cae diez minutos antes o después alguna cosa así de música o un programa dedicado así monográficamente a fulano, mengano, perengano. Pero yo no me encuentro absolutamente con nadie. Con nadie. Pero cantantes españoles comparables con la Edad de Oro de la Copla, con la Concha Piquer, con Marifede Triángel. El cumple, el cumple era bello, bellísimo, tenía ritmo, tenía melodía. O probablemente esos cantantes estén pero no estén simplemente siendo tan difundidos. No ha muerto, ha muerto. No, no eso. Digo que cantantes que sepan cantar existan pero no estén siendo difundidos realmente porque no es comercial, comercial, ya ves, en esa época era. No sé, pero Rocío Jurado, por ejemplo, que murió hace unos años, Rocío Jurado era una cantante pero de primerísima línea y muy popular, popularísima. era una voz muy dotada, una tipa que había estudiado canto, que tenía una musicalidad exquisita y hacía copla, cantaba la copla. Tiene una grabación del amor brujo, de Falla, pero no era una cantante de concierto. Entonces, lo que se deduce de esto es que ambos coinciden en que antes había una cultura de masas más culta, por decirlo, rápidamente. Sí, sí, de mejor enjundia, mayor enjundia cultural. En cuanto al tango, en cuanto al jazz, en cuanto a la música española, como acabamos de ver, había cosas que vos podías rescatar. Hoy, yo te tiro la red y no saco ningún pescado. Porque no es lo que se comercializa, pero no crees justamente que existe una juventud que va a buscar el cine, que va a, que va a buscar la música, aunque no sea lo que se comercializa. No crean que, que hay personas que los buscan. Bueno, de hecho, hay gente que está leyendo el libro ahora, ¿no? Bueno, nombrame, hacerme una lista de músicos que yo pueda escuchar. Hacerme una lista. Yo, sí, pero yo, escucho todo el tiempo, me tengo que escuchar a la fuerza porque escucho programas periodísticos. Es que no los van a pasar. Yo lo que estoy diciendo es, ustedes no creen que hay, pues, tampoco creo que sean minorías, como dijo Blas, una mayoría, si lo comparamos en términos relativos con la colaboración que era antes, ¿qué hora va a buscar en Spotify, en YouTube, o en bajar la música y que investiga? De hecho, o por ejemplo, sus lectores, desde el 2000 en adelante, ¿han aumentado o han disminuido? por ejemplo. ¿Mil lectores? Sí, 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 sí. Sí, no, deben haber aumentado porque me aparecieron editores que yo no tenía, que yo no conocía y que me vinieron a decir que te quiero publicar o te quiero reeditar, incluso. buena cosa es... Pero yo no soy un índice porque no soy un escritor que te pueda decir bajo desde el bestseller, no, porque yo ahí no he llegado nunca. Lo que pasa es que siempre un publiquito tiene que haber porque si no, no se publicaría mis libros. un publiquito, eso está bien. Pero no puedes comparar nunca el libro con la... Estamos hablando de música. Son cosas distintas. En los libros se siguen publicando libros de filosofía, de sociología, que son muy buenos, que lee una ínfima minoría. En la música no hay eso, ese equivalente. En una ínfima minoría de música popular que la puedas escuchar con agrado. No hay. Y en libros sí, podés leer. Yo sigo comprando libros actuales que son buenos. Son menos que en otra época, desde ya. Hay menos. Pero... Pero bueno, pero son cosas incomparables. La música, la música es la que más ha decaído. Bueno, pero algo en lo que también el libro abunda es en la política. Yo creo que la pandemia en cierta manera pasó, se han radicalizado posturas, está Vox en España, está el libertarianismo en Argentina con Javier Milley. Me gustaría una evaluación de ustedes dos sobre este fenómeno. es un fenómeno mundial, no de España. No, no, por eso digo, en España Vox y en Argentina bueno, el partido libertario. El libertario, sí. En la mezcla de extrema izquierda y extrema derecha que ya nos... como la izquierda y la derecha han desaparecido en su estado puro, en su estado puro han desaparecido, solamente puede hablarse de un liberalismo de izquierda que es el que yo reivindico, pero la izquierda pura no existe y la derecha pura tampoco. Entonces, la extrema izquierda y la extrema derecha se juntan, se fusionan. El caso de Milley es un caso típico. No veo a la izquierda en Milley, no veo a la izquierda en Milley. No veo a la izquierda en Milley. Pero hay una gesticulación que sí que es. Sí, sí. Es el juvenilismo del 15M. El 15M del que intentó apoderarse Podemos son los jóvenes que siguen a Milley. Es decir, los jóvenes que están contra una cosa que se llama sistema, él llama la casta y atacan muy duramente desde los libros de Keynes, las cosas que dice sobre Keynes son de una grosería pero impresentable, hasta a los políticos profesionales de todos. No queda cabeza sobre títere, ¿no? Milley. Entonces, la gesticulación es de izquierda. Y ser libertario quiere decir ser anarquista. Ahora, ojo que el anarquismo tiene un elemento muy despótico que es el despotismo del individuo. Es decir, hay un componente del anarquismo clásico que es haga usted lo que le dé la gana, no obedezca ni a Dios, ni a la ley, ni a los reyes, ni a las normas, no obedezca a ninguna normativa predispuesta, haga lo que le salga de las narices. Y eso es el despotismo del individuo, es un despotismo. No veo, yo no analogaría juvenilismo con izquierda, pero bueno, en Madrid te toca vivir más intensamente a Vox. Blas, ¿cómo es? Vox es la ultra española de hace 500 años. Hablas que Vox representa a la izquierda a la derecha española de hace 500 años, bueno, yo podría decir lo mismo sobre mi ley y el liberalismo argentino. ¿Ustedes me escuchan? Ah, acá está. No, es que no los veía. Sí, sí. Sí, no, que lo que pasa en la Argentina hace 500 años no había izquierda ni derecha. No, bueno, ya sé, es una manera que no. En la Argentina sí, había una izquierda en la derecha más o menos. Pero hace 500 años no, no, pero el ideal de la España unida porque es católica, está pegada a tradiciones imperiales y esto está soliviantado por la influencia extranjera de las izquierdas comunistas que se disfrazan de chavistas y de socialdemócratas. Bueno, ese es el discurso de Vox. Pero, ir radicalmente contra la España post-franquista, ¿eh? Vox está contra la transición a la democracia, está contra la constitución del 78, está en contra de reconocer cualquier peculiaridad local, es decir, catalanismo, vasquismo, galleísmo. ¿Crees que es una amenaza real Vox para la democracia española o no? Y eso habrá que ver, es decir, en qué medida, yo creo que tanto la experiencia de Podemos como Vox y del lepenismo en Francia y la Lega Norte en Italia es que tienen un techo, es decir, suben muy rápido pero pegan contra el techo y luego se decaen. Además, el proceso de Podemos que está totalmente descompuesta. Sí. Podemos se dividió entre Orrejón y Pablo Iglesias, además Pablo Iglesias se jubiló porque le pasó algo con Pedro Sánchez, a eso se centra mucho en cuestiones de familia, se dividió por ahí. Luego los de Orrejón se dividieron acá en la municipalidad de Madrid. Los de Pablo Iglesias lo mismo, se dividieron cuando las elecciones municipales, así que ahí tenías ya cuatro Podemos. Más ahora dentro de Podemos los que han sido PC clásicos están enfrentados con el resto. Ahora en las Andalucías había 11 partidos de izquierda. En Andalucía 11 partidos de izquierda. Eso te da un índice de lo que es la descomposición de la izquierda tradicional. Y entre ellos los cuatro o cinco nombres de Podemos. Bueno, las últimas elecciones en Argentina, por lo menos las elecciones de diputados mostraron que la izquierda está teniendo más votos. Sin embargo... También dividida. También dividida, por supuesto, pero sin embargo la sorpresa acá es Milley. Milley que es como el significante vacío. la clausiano que viene a captar todo el descontento. Lo curioso es que en Argentina hace unos años uno mencionaba a los liberales argentinos y va a ser demonizado. Hoy, como dice Pablo Stefanoni, la rebeldía se volvió de derecha. Juan José, me gustaría que reflexiones un poco sobre esto, sobre el fenómeno Milley, sobre qué es lo que está ocurriendo. Milley es un ejemplo típico de lo que está ocurriendo, que es el caos y la anarquía en el sentido más drástico de la palabra, no en el sentido que lo podían considerar los anarquistas clásicos, los libertarios, para así llamarlo. Yo me considero un liberal de izquierda, cosa que parece un disparate, pero es cierto. Lo curioso es que los fundamentos de Javier Milley y sus seguidores son los de la escuela austríaca. En consecuencia, Juan José sería un comunista y Blas también. Es un discurso que se comparte con Vox. Quienes creen en el intervencionismo de Estado, esto es típico de Ludwig von Mises o de Hayek, son socialistas. Es lo que hablábamos el otro día, Blas, que vos veías en la política española. Sí, sobre todo esta presidenta que tenemos en la autonomía de Madrid. socialismo o libertad, dice ella. Socialismo o libertad. Tienen que ahorrar de energía eléctrica. En Madrid no se apaga, que la gente encienda la luz de los negocios hasta la hora que le dé la gana y que ponga la refrigeración y la calefacción a la altura que le dé la gana y qué sé yo. es decir, libertad es hacer lo que, como dirían los españoles, lo que te sale de los cojones y aunque seas mujer y eso es el libertarismo el de la, esta, que desde la dirección del Partido Popular se trata de atemperar porque si ese libertarismo se come a toda la derecha tradicional puede ser que la descomponga, digamos que aquí el gobierno lo puede optar digamos la moderación o los socialistas o los PP pero desde una posición de moderación pero no esta cosa radicalizada para la cual yo no sé la experiencia de Vox habrá que ver qué pasa en, qué sé yo, cinco años por ejemplo porque la experiencia de Podemos es que subió como la cerveza y como la cerveza bajó y se dividió en un montón de Podemitos y después apareció un partido liberal que era Ciudadan que hizo un pacto con el socialismo y después lo deshizo podía haber un gobierno socialista liberal con mayoría absoluta y el dirigente máximo de ellos Rivera jugó a poder hacer derecha y ahora prácticamente ha desaparecido el partido liberal prácticamente no tiene más nada ni de aparato ni de voto eso duró dos o tres años una cosa así claro eso lo que estamos hablando justamente en los en el capítulo de de medidas políticos que en ese momento nos encontramos en plena pandemia hay que ajuntar a otra cosa los medios sobre todo las televisiones cuando el 15M promovieron un poco lo que se ve en mi ley los jóvenes tienen razón claro entonces salen los el partido de los ciudadanos que es el liberalismo clásico que en España nunca pudo hacer pie por lo menos que mataron al general Primo en el siglo 19 no pudo hacer pie siempre fue a la rasta del conservatismo y por el otro lado podemos que nunca se supo bien lo que era es que esto estamos haciendo gesticulación de izquierda y de y de juventud pasa que esto está transmitido por esta nueva este legión aunque esto se transmita por youtube el formato es muy distinto pero por los youtubers que se supone que son opinólogos son como especie de periodistas formados así rápidamente y que opinan simplemente opinan los influencers y los influencers suelen ser libertarios este bueno como como ven esto ustedes dos este que la radio y la televisión pasen a segundo lugar y las redes copen todo con estas opiniones bastante radicalizadas bueno pero eso sirve para la confluencia ahora después mi ley que va a hacer si llega a tener no sé si va a llegar al gobierno porque me parece que es un fenómeno más bien porteño pero saliendo de buenos aires yo no sé si lo siga alguien que aparato tiene todo el resto del país bueno justamente está haciendo alianzas con el conservadurismo de todas las provincias y bueno pero si va a ser conservatismo entonces hay novedad de que no 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 le veo mucha yo le le he oído varias conferencias y lógicamente lo que él te dice es algo que todos más o menos sabemos la economía argentina no puede funcionar pero no tiene moneda el peso en moneda nacional es una cosa que no existe pero no existe desde que el plan PREVIS cuando yo me puse los pantalones largos y del el congreso por la productividad de Perón que ya era un programa de ajuste y lo de PREVIS que es o moneda sana o inflación incontenible y eso sigue hasta hoy y mañana a las 3 de la tarde entonces mi ley propone la dolarización en términos generales es muy razonable es decir con el el peso no podemos hacer una economía si en vez de peso tenemos dólares sí porque el dólar tiene un un respaldo de segunda o tercera generación y una estabilidad universal pero cuando le pregunta ¿usted de dónde va a sacar los dólares para sustituir al circulante de pesos? ah yo tengo una fuente no puedo dar el nombre pero de mi importancia de primera importancia mundial que me va a prestar 10 mil millones de dólares como si yo te dijera te presto 500 euros para que te compres un par de zapatos de en Argentina con 500 euros compras un poco más con un par de zapatos te diría no bueno depende de la marca ese que se llama Timberland o no sé cuántos te cuesta 200 euros acá un par de zapatos no yo no los pienso comprar yo me compro alpargata reforzada y tiro todo el verano porque parecen zapatos y puedo no para qué voy a usar zapatos si me me duelen los pies con el calor no no te estoy dando un ejemplo así melodramático no te doy 500 euros porque tenés con 200 te compras un par de zapatos de Timberland no sé o Cumberland no lo que sea bueno pero este que mi ley que va a hacer su crítica radical o no sale sale a decir si si yo vos por ejemplo le dice al tipo que tiene la cámara te gustaría cobrar en dólares y pues vas a cobrar en dólares dice y vos que traiga que querías dólares o pesos bueno dólares vas a ver dólares también para vos se ve una especie de populismo libertario ¿cómo? se ve una suerte de populismo libertario ¿no? pero muy sí pero con un elemento chanta nacional muy grande donde ahora todos son comunistas él primero tiene una cosa muy curiosa sus discursos económicos son hiper técnicos la gente que lo sigue no le entiende un pepino de lo que dice él basados en la escuela de Chicago son hiper técnicos pero basados simplemente en la escuela austríaca y en la escuela de Chicago pero eso es porque tenés que saber austríaca y Chicago tenés que saber a Friedman y a Hayek pero la gente que lo vota a él no lee esas cosas y él le habla como si la gente supiera entonces aturde a la gente y después dice barbaridades contra la casta que son todos unos chorros y unos degenerados y unos que se quedan con la guita que cobran compulsivamente con los impuestos etcétera bueno ahora una vez librado de la gesticulación y de y la demagogia bueno ¿qué es lo que puede hacer realmente él que no sea estos planes de ajuste que ya conocemos de toda la vida y que nunca van a hacer ajustes profundos y exhaustivos porque eso significaría la guerra social ¿no? ahora en este sentido yo creo que también se observa y esto me gustaría que José hacer reflexiones sobre eso que es sobre las redes sociales las redes sociales son binarias y también una cuestión bastante primitiva de un discurso de odio muy fuerte muy marcado y bueno y justamente por las redes sociales donde mi ley se hace conocido más allá de que es un producto mediático ¿hasta qué punto las redes sociales son una solución y hasta qué punto son un problema? yo creo que son un problema las redes sociales porque sí se me dirá que el periodismo radial y televisivo y de los diarios también mienten y exageran y negocian todo lo que se quiera pero hay un reaseguro con respecto a todo lo que dicen si yo digo una mentira por radio o por televisión o en un diario existe la posibilidad de que alguien me lo rebata por medio del poder de un juez hacerle un juicio ahora no se puede hacer un juicio contra millones y millones de seres anónimos anónimos en twitter en twitter no hay son invulnerables invulnerables ese es el grave problema de 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 las redes no son democráticas no pueden ser nunca democráticas como lo es sí lo clásico el periodismo radial televisivo o libresco por ejemplo yo escribo un libro diciendo que que Macri asesinó a no sé a quién y bueno me hacen un huello Macri me hace un huello y seguramente lo ganará si 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 yo no tengo razón pero pero lo puedo decir todo el tiempo con las redes sociales nadie no hay control ninguno no hay ningún control con las redes sociales ni puede haberlo no crees que hay espacios de lectura hay grupos de lectura de Hegel hay grupos de lectura de Mario Bunge hay grupos de lectura de varias cosas no crees que está siendo demasiado severo con con las redes sociales en general siendo que hay espacios de reflexión este mismo lugar este que es un canal de YouTube ahora bueno cuando se esté viendo esto o que saldrá por ¿cuánta gente no se estará viendo? bueno no no habrá nadie pero cuando pero cuando cuando se estrene bueno habrá dos gatos locos está bien pero bueno está bien bueno está bien bueno pero bueno está bien pero hay un grupo de personas que lo ven hay un grupo entonces no podemos descartar todas las redes sociales bueno está bien aunque sea un grupito pero tiene que haber un ¿quién controla eso? ¿quién controla eso? el periodismo esté controlado el poder judicial controla el periodismo por ejemplo ¿quién controla a los youtubers? que son gente que ni sabés quiénes son porque no sabés que el nombre que tienen porque cualquier nombre pueden dar es un pseudónimo es un pseudónimo y bueno ¿quién los controla? nadie nadie es una cosa desbocada completamente como son los partidos los nuevos partidos libertarios son desbocados dicen cualquier cosa y nadie los controla ni pueden ni hay medios para controlarlos ¿es ese sentido verdad coincidís respecto a esa visión tan negativa sobre las redes sociales? con las redes sociales es como que no existen para mí yo no las consulto jamás porque es lo que llaman cuenta de tweet sí la cuenta de tweet la cuenta de tweet tienen nombre y apellido no todas no todas no 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 ¿pueden ser anónimas? sí 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 página web esa sí también tiene que tener nombre también y bueno los influencers los influencers son seres anónimos son se pueden decir cualquier cosa y los ven y los difunden millones millones son es que un diario nunca hubiera tenido tanto público o una radio tanto público ni digamos los libros tanto público como un youtuber son adolescentes a lo mejor y hacen más dinero y 16 años y hacen más dinero hacen más dinero ¿te das cuenta? es decir que toda la lo que se llamaba cultura libro radio hasta televisión y demás no puede luchar contra un un adolescente de 15 años que junta en su casa en tiktok millones millones eso es una anomalía total sí o no sí sí no te llegan pero Blas no te llegan videos sobre tiktok o sobre no porque él lo mira sí no pero no yo veo propaganda de tiktok bueno en youtube lo que veo son noticieros eso sí y lo que hay son después dosieres buenísimos hay un dosier sobre la vida privada de hitler con todas las filmaciones privadas de la vida de hitler sí es cierto eso sí a color sí está pasada a color pero eso eso es lo bueno lo mejora un poco me le da un aire más de pastelería cursi nazi que está más de acuerdo con una estética este sí bueno pero te hablás de historia pero hablemos de temas actuales como ser por ejemplo no también no sobre por ejemplo el tema del avión este de iraníes y venezolanos yo he visto documentos buenísimos sobre el asesinato de nisman o que es una cosa que todavía está ahí goleando supongo que nunca se sabrá de nada de fondo de eso no sí pero yo no creo que sean temas abordados abordados por youtubers en realidad este yo creo que los los influencers no por eso te digo lo que yo sigo en youtube es eso ahora una señora que se pone a hablar de no sé qué o un señor eso es lo que se ve pero esa es la mayoría la mayoría lo que ves vos lo ve una minoría entonces no importa lo que ves vos porque es una minoría no influencia no no llegan a influir en nada el problema es esos chicos adolescentes analfabetos que influyen en millones y millones en el mundo entero que son 15 millones de visualizaciones por abrir una caja de un videojuego por ejemplo y que esa misma persona puede dar una opinión después sobre política ¿no? que hace esa transfiguración sí eso es un peligro eso es un peligro yo creo que Blas no te has topado con eso no los has visto no pero no pero sé que existe eso puede que paso el resultado de todo eso es Trump por ejemplo por supuesto sí ahora también hay que tener en cuenta que hay estudios acerca de lo que son mentiras falsas noticias y todo eso primero hay que saber si existe una demanda social de que se diga determinada cosa bueno entonces a partir de eso a posteriori puede haber 100 locos que digan lo que fue Trump nunca tanto como los que apoyaron ni tan oportunamente como los que apoyaron porque Trump llegó a ser presidente y puede llegar a volver a ser presidente va a volver a ser presidente creo yo creo va a volver a ser presidente pero bueno ahí tenés ese es un peligro gravísimo y la culpa la tiene en buena parte hay otras culpas también en buena parte la tiene los influencers los influencers una influencia que nunca tuvo que se yo Tomás Mano o cualquiera de los escritores políticos no no acá estamos hablando de Tastemakers sería como un palito Ortega será en todo caso en su momento hoy tenés estos youtubers que también hacen música también así que bueno eso es básicamente ya cerrando la conversación entre Buenos Aires y Madrid es eso es una reflexión de un mundo que ha desaparecido y que tiene un interés sociológico se habla sobre a ver si lo digo en orden cine música música popular y tango sexualidad vida cotidiana filosofía política y literatura si mal no recuerdo fueron reuniones hechas de esta misma manera desde octubre del 2020 hasta febrero del 2021 ha pasado mucha agua bajo el puente se sigue reeditando la historia la historia sigue en un flujo entonces el libro debería hacerse siempre bajo esa bajo esa permisa pero bueno este episodio es como una suerte de digamos como de una especie de bonus track de ese de ese de ese cuento de ese cuento exactamente ahora nosotros terminamos cada episodio de diálogos recomendando un libro cualquiera me gustaría que empiece Blas recomendando un libro para los que nos están viendo por youtube y una canción para que nos estén escuchando ahora en spotify pero recomendar un libro de cualquier género de cualquier época sí 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 cualquiera la cartuja de parma de standal está bien yo preferiría rojo y negro de standal pero está bien rojo y negro y yo recomendaría además la montaña mágica en busca del tiempo perdido falta la canción la canción tiene que ser canción por el tema de espacio lo podemos pero una canción que se cante que tenga una letra cualquiera puede ser puede ser un instrumental inclusive no 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 canción bueno ya hablamos de de las canciones de populares de del cubano como se llama vamos con lecuona entonces alguna canción de lecuona alguna canción de lecuona bueno esa es la lección de juan jose alguna canción o laura o laura de un músico sinfónico muy importante en norteamérica y que acá se conoció nada más que por la laura entonces hagamos dos canciones para juan jose una canción de lecuona que después veremos cuál será y después el tema de laura de la película y este bueno blas que dos canciones dos canciones puede ser un tango un tango sí por supuesto uno de mis tangos favoritos el sans souci de enrique delfino muy bien la grabación de miguel caló con osmar maderna en el piano esa vez una obra maestra y alguna más tiene que ser una más una más un foxtro muy divertido de álvaro retana que se llama las tardes del ritz y si yo no lo conozco pero yo puedo agregar uno no hablé de me olvidé lo podés lo podés escuchar en esa cinta de lillian de shelly que te regalamos te regaló fernando hace tiempo si todavía la conservás ahí me están las tardes si la tengo que buscar en medio de en medio de hay un caos acá aunque no se vea terrible ya me me invadió completamente yo ya no puedo controlarlo no lo puedo controlar más buscó en spotify las tardes del ritz porque es muy gracioso las tardes del ritz si muy lindo álvaro retanas el autor de la letra que era un escritor de estas novelas así porno porno gays de la belle époque bueno yo si fuera si empezamos a hablar de los tangos yo tengo muchos para recomendar julio del caro obviamente julio del caro este los dos tangos a mi me encantan que son bueno ahora en este momento se me fueron guardia vieja no guardia vieja no julio del caro es este batida nocturna flores negras flores negras ahí tenés ah eso es de francisco si ah ok de francisco yo estoy hablando de francisco me equivoqué ves esas cosas de la vejez que uno se trata yo hablo de francisco que es el que a mi me gusta julio del caro es el que armoniza no está mal julio del caro no pero no no como compositor como compositor lo tengo ahora julio del caro es el que organizó la orquestita todo eso pero francisco es el grande como compositor francisco del caro es esto diario francisco del caro y o al ofrecedo también y el otro del enrique del fino y y cobian seguramente y cobian juancalo eso ya está todo ya está todo dicho con eso con eso le tapás la boca a cualquiera a cualquiera fanático del rock yo les pondría un un disco de del mejor de 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 rock y y eso a ver qué es lo que qué es lo que les parece no hay ningún nada de rock que se pueda comparar a esos músicos de de tango músicos y letristas no sé qué opinás Blas sí sí lo mismo claro claro bueno entonces este creo que podemos ir despidiéndonos creo que terminando sí esto cuánto tiempo duró tres horas no una hora una hora y diez bueno una hora y diez soy Facundo Guaño nos encontramos otra emisión de diálogos podcast esto fue entre Buenos Aires y Madrid una emisión especial especial Gracias por ver el video.